Música ¡Vámonos fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, chido! ¡Ole! No hay suerte con el hombre honrado, señoras y señores Ni modo, así son las cosas, está vida y buena No supo aprovechar bien al ejemplar Y se va a los suelos ¡Venga el siguiente con esa! Cerramos contacto en el cielo Orgullo de Chapa nuevamente en acción ¡Vámonos con música, muchachos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!